bueno mira una tragedia aquí que hoy se está lamentando la pérdida de una jovencita y de unos 28 años los olorín parece de aquí próximo al canal y según nos informan sus familiares se cayó mientras se bañaba aquí en el baño en su propia casa que aparentemente cayó de espaldas y se denuncia la información que me dan sus familiares ella se dice que tuvo recientemente una situación si ella había tenido un accidente ahí en el truce fue empatada por una camioneta cuando ésta iba a echar combustible una motocicleta ranchito y estaba enllezada y según versión ella salió después que la mamá estaba encormado ya salió a darse el baño con lo que fue el rebalón que dio que le causó la muerte